Con las pilas puestas, ya que estamos en este primer programa de esta semana laboral. Hoy es lunes, que luego de un fin de semana agotador para algunos, de descanso para otros, pero lo importante es que nosotros estamos más que comprometidos de saber que ustedes están a la espera de su programa estelar de cada día, de su costumbre de cada día. Si no hay problema con el micrófono, ¿está bien ahí? ¿Nítido? Dicen los muchachos que estamos nítidos. De toda suerte, gracias por estar con nosotros y vamos a disfrutar hoy de un buen programa, como siempre ha sido y será nuestra mayor preocupación. De hecho, tenemos un invitado que es de la casa y que vamos con él a participar de sus experiencias de tantos años como maestro, pero además como profesional de la comunicación. Es de los periodistas más viejos de toda nuestra región. Él, en la actualidad, dirige varios medios de comunicación y sobre todo con una transparencia, con una honestidad y una seriedad a toda prueba. Así es que hoy, como siempre, vamos a tener un excelente programa. Y bueno, como siempre, en la República Dominicana tenemos un tema que nos ocupa. La semana pasada, la diputada Faride Raful pues armó un reperpero con una ley que aunque muchos de ustedes crean que es nueva, esa ley es viejísima. La ley de que si en las aulas dominicanas se pueda hablar, se pueda leer la palabra del Señor, la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras como reza en las Biblias o en la Biblia Católica. Esa es una de las diferencias que hay entre ellas. La Biblia Católica dice Sagrada Escritura. Las Biblias de los hermanos evangélicos dicen Santa Biblia. Son unas siete las diferencias que están marcadas ahí. Pero bueno, déjenme hablarles un poco de historia para que ustedes puedan entender esta revolución que ha creado una excelente diputada como lo es la Raful. Nosotros llegamos a Inver producto a que a la sazón el director del templo, el pastor Brito, se iba de Inver. Su esposa, Doña Fausta, daba, impartía la clase de religión y de latín y de inglés en el liceo Enrique E. Manuel Lasto de Inver. Se crea esa vacante. Recuerdo que eran 24 quintos, que antes se le decía quintos, ahora en la modalidad de media se habla de sexto. Miren qué coincidencia. Religión, latín e inglés. Obviamente que teníamos nociones de esas materias, de esas asignaturas. Inmediatamente nos dieron la posición. religión, pero en ese entonces la religión se le exoneraba a los estudiantes que eran de otra denominación religiosa, inclusive cristiana. Los evangélicos les exoneraba y se salían del aula. No tenían derecho a recibirla. Nosotros, y lo decimos con humildad, revolucionamos tanto eso de que los muchachos optaron de la religión que fuesen de participar en la clase. Y tenemos que decir con satisfacción que de otros cursos iban al aula nuestra para escuchar la hora de religión. Ya luego se cambió el nombre que tenía. Inclusive yo recuerdo que nosotros dábamos apologética en cuarto de filosofía. Y en esa materia, inclusive recuerdo con tristeza ahora que el doctor Leonardo Mercado Ñoña, que estaba en el cuarto cuando nosotros comenzamos a dar clase en Inver, siempre tenía una corriente de que no crea en Dios, de que esto, de que por aquí, siempre los hijos de don Damas o Mercado, que era una persona de muchas luces, una persona con una formación autodidacta extraordinaria. Usted podía preguntarle a don Damas o Mercado de cualquier tema y él le respondía. Porque era un hombre que leía mucho y sus hijos también sacaron esa adicción a los libros de don Damas. y por eso el doctor Mercado, que en gloria a usted, mi compadre Ñoña, siempre tenía sus cosas, pero después que nosotros comenzamos a dar clases en Inver, él siempre estaba ahí con nosotros y le ponía el matiz que se necesita en un aula, que es el dinamismo. Recuerdo que en ese entonces se realizó el primer viaje a la luna y nosotros en ese cuarto de filosofía que antes teníamos tres cuartos de matemáticas, de naturales y de filosofía, tomamos todo el tiempo para darle seguimiento al transbordador que iba a alunizar por primera vez en la luna. Eso más nunca lo hemos podido olvidar pese a que hace tantos años. Pero bueno, la historia es que cuando llegamos a Inver, eso revolucionó mucho y los muchachos de ninguna, de ningún grupo religioso iba donde doña Lila que era esa eficiente secretaria a decirle que no podía ir con una carta de un pastor y que estaban exonerados. Después se quitó eso, humildemente lo decimos porque nosotros no teníamos como ese enfoque de que tenía que ser religión católica obligada o no, religión cristiana. Entonces, ¿por qué tiene un metodista libre, un adventista, un asamblea de Dios, un iglesia de Dios, un pentecostal que no escuchar la palabra de Dios que era lo que justamente hacíamos? Pero ya le digo que después entonces vino, se cambió el nombre de la asignatura y se llamó y creo que todavía se llama así Formación Integral Humana y Religiosa. Formación Integral Humana y Religiosa. Entonces nosotros dijimos, bueno, si es formación integral y es humana, podemos darnos el lujo de en una hora cual que sea tocar un tema que no sea de religión y muchísimas veces tocamos inclusive tema de orientación sexual. sexual. Claro, un sexo sin morbosidad, un sexo para que los muchachos entiendan cuál es la labor, cuál es la función de los medios reproductivos que tiene la mujer y que tiene el hombre. Eso también alborotaba a los muchachos que de otros cursos iban a nuestra hora para escuchar nuestras explicaciones en un área que nosotros dominábamos pese a haber salido de un seminario, dominábamos el tema de la sexualidad porque leíamos mucho en esa dirección y es más, si ustedes van a nuestra humilde biblioteca van a encontrar muchos libros de sexología, de sexología, pero no un sexo reitero, morboso, sino de conocimiento. O sea que ya hay también revolucionamos eso, además que quitamos la modalidad de que había que examinarlo, no, le poníamos trabajos y los muchachos para trabajo positivo, ¿verdad? Y se empeñaban en realizarlos, ya luego se quitó todo eso, o sea que nosotros sin proponérnoslo como que cambiamos mucho en el área de educación en INVER, en el liceo, Enrique, en Manuel Lato. Hoy se destapa que hay un sector que no quiere que se hable de la palabra en los centros educativos dominicanos porque se entiende que nosotros somos un pueblo, un gobierno laico. Lo de laico, eso está entre comillas, porque vamos a obviar el concordato, obviemos eso, que fue firmado en 1954 entre Rafael León y Atrujillo y el papado de la ocasión donde los actos públicos tenían que ser bendecidos por un sacerdote. Eso ha cambiado tanto que hay ocasiones en que los actos nuestros va un pastor y lo bendice o lo inaugura y hace lo que hace un sacerdote. Porque estamos cambiando. La religión cristiana es de las religiones que más ha cambiado en el mundo. Señores, el maometismo está intacto. La iglesia católica no, las iglesias cristianas no, se han producido muchas innovaciones al extremo de que Martín Lutero, Zuinglio, entre otros pensadores, sacaron sus grupos del seno de la madre iglesia, como se le decía la sazón y formaron sus núcleos y por eso tenemos una diversidad dentro del cristianismo. Otras religiones, por ejemplo, el maometismo está intacto, está como se fundó, ellos siguen pensando en su alá, pero los cristianos han ido evolucionando. Entonces, con lo de Faride, que es una excelente legisladora, que es una cristiana católica, fue bautizada, se casó por la iglesia, bautizó, ha bautizado a sus hijos en la iglesia, se confiesa y ella misma decía que solamente de los sacramentos le falta la extrema opción y que ojalá no sea ahora. pero ¿cuál ha sido el revuelo? Bueno, de eso sí que no hay dudas que que vamos a ver si esto, este micrófono, está ahí bien, listo, decía antes de problemita con el teléfono de que ahora hay una corriente de pensamiento media rarosa, aquí hay gente que quieren que se legalice el matrimonio entre el mismo sexo, es decir, que se casen hombre con hombres, que se casen mujeres con mujeres, eso es indudablemente in natura, es una corriente que hay en el mundo y aquí no estamos exento de eso, es más, los Estados Unidos llegaron tan lejos que nos enviaron un embajador con su marido o con su, yo no sé si con su mujer porque el diablo sé yo, si era él o era, no, no sé, ni usted sabe tampoco, me imagino, ¿verdad? O sea, miren ustedes hasta donde hemos llegado y este señor era capaz de ir a nuestros centros educativos a mostrarse con su pareja un hombre, ustedes se imaginan lo que pensarían nuestros niños cuando ven y que mira eso es un escándalo, a mí no me van a decir lo contrario y somos respetuosos con lo que es su simpatía sexual, a mí me da par de tres, que usted sea homosexual, que usted sea metrosexual, que usted sea bisexual, que usted sea lo que le dé su real gana, a mí me da lo mismo también que usted sea lesbiana, eso es problema suyo, ahí estamos de acuerdo, pero ahora de venir a inculcar que eso está positivo, que eso no es problema, no es otra cosa, yo no llego a coincidir, a coincidir que yo le diga a mi hijo que no tengo pequeño, mira, cuando vayan a hablar de Dios, salte del aula, pero por Dios, la Biblia lo que habla de cosas buenas, la Biblia lo que habla es de amor, la Biblia lo que habla es de que se amen los unos a los otros, entonces, ¿por qué vamos a prohibir que en las aulas nuestras se prohíba hablar de cosas buenas? Yo pregunto eso, pregúntenselo ustedes, ahora, usted no quiere, eso es opcional, no deje que sus hijos reciban eso, pero es opcional, ha sido siempre, recuerden la historia mía, personal, particular, de que antes sí se exoneraba la religión, el que no quería no iba, y que gracias a Dios nosotros revolucionamos eso, por lo menos en el liceo de Inver, en el 1963, en los Estados Unidos prohibieron la lectura en todos los centros educativos estadounidenses, en todos, y ustedes saben que ocurrió, que se implementó el pleito, el desorden, los tiroteos, porque cuando a mí me hablan, no me hablan de amor, no me hablan de que yo debo hacer el bien, de que yo debo sonreírle, de que si me hacen daño yo debo devolver con un bien, entonces, no vamos a acabar, por eso los chinos decían, decían que la religión eran los opios de los pueblos, porque qué es lo que persigue la religión cual que sea, el amor, la bondad, la misericordia, no es más nada, yo, a mí me dicen, tengo un hijo pequeño, bueno, ahora se ha determinado que hay que leer el Corán, que es el libro oficial de los maometanos, como es la Biblia, el libro oficial del cristianismo, el Corán es el libro oficial de los maometanos, que a mí me dicen, bueno, ahora en las aulas dominicanas vamos a leer el Corán, y por qué tengo yo que oponerme a que lean el Corán, porque el Corán lo que habla también es de cosas buenas, no me le va a decir a la muchachita que, ajá, no, no me va a decir eso, no le va a decir al Corán que robe, como no lo dice la Biblia católica ni las Biblias evangélicas, que es una sola Biblia, cuidado, porque también hay confusión en eso, es una sola Biblia, yo le decía hace un ratito que tienen siete diferencias, el nombre, la católica dice, tiene una crucecita con un simbolito rojo que dice Instant Peace, instamos a la paz, tiene 72 libros, la Iglesia evangélica, la Biblia, la Biblia evangélica solo tiene 66, porque hay confusión, señores, el cristianismo es una religión, aunque tenga diferentes denominaciones, es una, que sea católica, que sea metodista, que sea el nombre que le pongan, pero es una, yo insisto que ha tenido grande, es la única religión que se ha transformado, de todas, y oigan, que es la más pequeña también, el brahmanismo, el maometismo, todas esas religiones son inmensas porque están en el oriente y allá hay muchísima gente, nosotros solamente estamos de este lado en el occidente, entonces, uno no se entiende por qué hay que sacar, si no quieren, ustedes no entienden que su niño, ustedes no quieren que le hablen de cosas buenas, bueno, pues no asista, pero ¿y quién se va a resistir a eso? Sin embargo, se ha armado un revuelo que la única que ha salido perjudicada aparentemente es Farideh Raful y ella replicó, además, yo quiero que ustedes sepan esto, eso sí, que esa ley es viejísima, pero señores, estamos hablando de cuando yo entré a la clase que fue por allá por el 1800 y pico, entonces, pero miren cómo es la cosa, cuando hay tantos temas de interés que tratar, claro, eso no queremos decir que no sea de interés, de que se hable de Dios en nuestros centros educativos, ¿y por qué tiene que ser malo eso? Pero es lo que les digo, aquí hay corrientes de pensamientos que están en desacuerdo con eso, y están de acuerdo con el matrimonio, y aplauden a los gays, y aleluya, y eso está bien, que no es que está mal, porque cada quien es dueño de su vida, pero que también sea respetuoso con la otra parte, a veces uno escucha medios de comunicación nacionales, y escucha voces que uno, porque naturalmente quizá mi fuerte sea esa, la religiosidad, porque nosotros somos una hechura del catolicismo, yo no puedo negar eso, aunque estamos ahora descarrilados, pero de formación, yo soy un católico de formación, y tengo a veces que reaccionar de manera estupefacta, cuando gentes que uno entiende que deben tener otro modo de pensar, manifiestan situaciones que definitivamente uno no le entiende salvo, porque aquí se habla mucho de bocina, aquí hay gente que le pagan para que hable de eso, ¿ustedes sabían eso? Sí, como le pagan a mucha gente para que defienda partidos políticos, y para que defienda personas, también para que tomen posición, nos quieren cambiar el mundo, nos quieren cambiar, pero ustedes se imaginan, en los estados Estados Unidos recientemente abrieron, algunos estados pusieron de manera pública la venta de marihuana, en la semana pasada, en Montreal, Canadá, pusieron a vender ya la marihuana de manera pública, y había una hilera de canadienses extraordinaria para comprar la marihuana, que es una droga no tan fuerte como la cocaína, como el crack, como, qué sé yo, cualquiera de esas drogas, que gracias a Dios no conocemos ninguna, ni nos interesa, pero claro, tenemos que saber lo que produce, el éxtasis, todas esas cosas que hay, se están vendiendo pública, es decir, que hay una corriente rarosa, en los Estados Unidos, por ejemplo, en Colorado, venden la marihuana, usted va a como comprar un cigarrillo aquí, o como comprar una botella de ron o una cerveza, de toda suerte, que en este lío de Faride, que lo lamentamos mucho, porque ella es una buena legisladora, lo que hay que dejar es la opción, el padre quiere que le hablen de cosas buenas a su hijo, si no quiere que diga que no, ahora, yo pregunto, ¿quién va a rechazar que le hablen bien a su hijo? Nadie, pienso yo, señores, en otro orden, en Inver, vamos a inaugurar el próximo viernes, es un bar, con una modalidad diferente, con un servicio espectacular, donde vamos a tener la oportunidad de tener esa comunicación directa con personas de otros países, ya que vamos a tener un staff de dominicanos, dominicanas, venezolanas, venezolanos, sirviendo en lo que es un bar, anteriormente era el rancho típico bajabonico, vamos a tener el próximo viernes a un grupo que interpreta todo tipo de género, es decir, un merengue, una bachata, desde las 7 de la noche en lo que es un bar en Inver, lo que antes era el rancho típico de Inver, eso es, ahí en el puente hay un edificio precioso que está, cuando usted va para Altamira, está a mano izquierda, cuando va de Altamira a Inver, está a mano derecha, el viernes tenemos una cita de inauguración con quien es un bar en Inver, en Inver también tenemos otra opción que es el Dorado Eventos, señores, el Dorado Eventos es un lugar también que antes era el rancho típico Inver, no, el río, que era el panorámico de Inver, el rancho típico, el otro está todavía ahí que no sé porque eso no se habilita, Inver es un lugar de mucha afluencia porque Inver es el corazón de Puerto Plata y el Dorado Eventos ha venido a llenar toda una expectativa, le rentamos el local para cualquier actividad que usted necesite de muchas gentes, les rentamos las sillas, las mesas, las cristalerías, las mantelerías, en mantelería le rentamos las bambalinas, los forros de sillas y además le montamos el buffet, si usted va a proporcionar el almuerzo, comida, entonces tenemos Chef 5 Estrellas en el Dorado Eventos que está ahí en la entrada también muy cerca de, es un bar ahí en Inver, cuando usted llega a la plaza profesor Juan Bosch, antes de llegar a Inver, ahí está, usted comuníquese con Yomaira Cabrera al 829-876-6662, para una boda de pesá, para una boda pesá, piense en el Dorado Eventos, para bautizar, para un cumpleaños, eso 15 de su hija, llévelo allá para que usted no tenga problemas, usted le deja eso a Yomaira, porque además le rentamos el sonido, es cuestión de que ustedes además tengan que poner el cuerpo, ahí está sencillamente todo y además con una comodidad suave, que usted no va a sufrir en lo absoluto su bolsillo, piense siempre en el Dorado Eventos, en cuanto a las sillas de cualquier parte de nuestra zona, que usted la necesite, nada más tiene que llamarnos y se las enviamos, queremos agradecer la sintonía de José Luis Mercado, de Wilton Mercado, que está con nosotros como siempre, él en Puerto Plata, pero siempre pensando en nuestro querido Guananico y en su querido Pulsaciones, José Luis, nuestro cariño siempre, Tony Simón está como siempre en sintonía, Tony está feliz, porque yo no había visto señores, es el único banquero que se pone contento cuando le sacan, porque la loteca tiene esa característica, ustedes se sacan y de una vez, eso es lo que espérate, que tengo que llamar, que todavía no ha llegado, usted se sacó ahora mismo y arranque con su ticket donde usted quiera, porque esa es otra virtud que tiene la loteca, así es que Tony está feliz, porque los muchachos le están dando palo al mega chance, y la suerte de nosotros va a ser, cuando yo me saque los 25 millones de pesos, y me saque además, porque usted le saca la tajó, le dan los 25 millones, y le dan la tajó del año por 10 pesitos, y si usted se pela, ahí tú no ves, le dan, usted puede jugar con el pelado al otro día, eso es increíble lo que hace la loteca, así que gracias Tony, Nelson, Roque García, está en sintonía con nosotros, al igual que Robert Vargas, saludos Mario, Navas está activo en pulsaciones, gracias Robert Vargas, nuestro cariño siempre, y hablando de Navas, se le están acabando las vacaciones a Erick Díaz, Erick, de la gente fuerte, de el banco, reserva, reserva, el banco de los dominicanos, que señores, la feria resultó todo un éxito, felicidades a nuestro banco de reservas, que es el banco de los dominicanos, es el banco estatal, por el éxito, señores, muchos millones de pesos, más de 7 mil millones, el tipo que los dominicanos no se aprieta para coger prestado, porque pensando siempre en la loteca, uno se mete en un lío, juego un mega chance, doy un palo, resolví, porque usted tiene muchos chances, así es que Erick, te estamos esperando, Henry Rosario, en sintonía con nosotros, Henry, nuestro cariño, siempre, y señores, ustedes saben que el ISEI no da pie con bola, los liceístas tienen un amargamiento de berro, yo pensé que nuestro editor deportivo, Nelky Silverio, no iba a venir hoy al programa, porque, ah, ya se cambió, ah, bueno, me dicen los muchachos, sí, yo tengo, yo tengo formulario de aceptación, todos los liceístas que quieran ingresar a las águilas y baeñas, estamos abiertos, con los brazos abiertos, para que disfruten de estar en un equipo, como el de las águilas y baeñas, pero ya en breve vamos a tener a Nelky Rosario con las deportivas, y señores, una noticia, que bueno, como las acogemos, buena, bien, mal, regular, el padre Tony Bonilla se nos va del Mamey, de la parroquia, sagrado corazón de Jesús, el padre Tony duró 15 fructíferos años en el Mamey, y por qué decimos 15, 15 fructíferos años, el padre Tony construyó la mejor casa cural que hay, ay mamacita, en gran parte del país, una de las mejores, está en el Mamey, producto de esa gerencia del padre Tony, increíble cuando los sacerdotes van a su casa, porque esa es la casa de ellos, y dicen, caray, que bien nos sentimos, recuerdo cuando Hidalgo, ese gran predicador internacional, llegó al Mamey, y dijo, pero santísimo, y cómo se hizo una casa así, con esfuerzo, con voluntad, pero eso no es solo, pues, ya bueno, pero eso lo hizo para ellos, porque hoy a la grandeza de eso, el padre Tony se va del Mamey para Maimón, pero lo que él hizo, se queda ahí, porque eso es de la iglesia, eso es para servir al Señor, el padre Tony se va y la deja, quien venga va a disfrutarla, pero el padre Tony remozó la iglesia sagrado corazón de Jesús, yo no voy a hablar de cómo era, sino de cómo está ahora, un palacio para rendir culto a quien culto hay que rendirle, que es a Dios, que es al Señor, pero Tony hizo una de las obras más importantes para una comunidad cual que sea, una funeraria, que con ayuda de mucha gente, claro, porque la casa cural, la iglesia, fue con ayuda de la gente, y el pueblo del Mamey se empoderó de hacer una funeraria como la que tiene el municipio de los Hidalgos, por aquí no hay una similar a esa, y no estoy exagerando, ahí van los pobres, los ricos, todo el mundo va a velar a sus fieles difuntos a esa funeraria hecha con mucho esfuerzo por mucha gente, y no puedo porque no somos mediocres, obviar el trabajo de José Martínez, José Martínez le pidió a Tintri Mundati para terminar eso, pero tampoco podemos olvidar esa gestión de Félix Ramón Sarita que volcó el ayuntamiento hacia esa obra, pero al pueblo del Mamey, ahí todo el mundo colaboró, que uno con 100, que uno con 200, que uno con 300, hasta con 50 pesos, porque lo importante es que se hiciese esa funeraria, sirve la vergüenza que la mayoría de nuestros municipios no tienen funeraria, no tienen funeraria, y me voy a quedar en mi pueblo, veo ahí por las redes que se murió un jovencito de gente de nosotros, el hijo de la profesora Mireia y de Freddy, ahora lo estoy leyendo, lo están revelando en lo que es la sociedad la Mercedes de Inver, porque en Inver no hay funeraria, funeraria hay en el Mamey, y no es del padre Tony, pero es de su esfuerzo, de su idea, de su deseo de trabajo, pero yo no puedo quedar en el casco urbano, si nos vamos para la caoba, para la caoba, después de ¿cómo se llama? Cosa grande ahí, Cañara grande, el padre Tony, con ayuda del ayuntamiento municipal de los Hidalgos, que cabezó Félix Ramón Sarita, una capilla, una iglesia, que el propio obispo vino a inaugurarla, el obispo vino a inaugurarla, en todas partes, el padre Tony Bonilla sembró en el Mamey, por eso la gente lamenta su partida, y se va a llorar mucho cuando el padre Tony, el día 11, tenga que entregarle, ahora, es obvio que la diócesis, que el obispo, Monseñor Julio César Corniel Amaro, tenga que mover a su clero, de hecho, ya en Villa Isabela, tenemos un nuevo párroco, y yo decía, y como yo acabo de decir, que yo soy un católico, de formación, en desbandado, yo siempre pienso, que Monseñor Julio César Corniel Amaro, le da mucho tiempo, a los sacerdotes, en las parroquias, o como vicarios, imagínense, Tony tenía 15 años, en el Mamey, eso es mucho, 15 años, es mucho, pero como el trabajo, era bueno, la gente, ni notaban, que Tony tenía tantos años, porque Tony, trabajaba, en toda la dirección, en las fiestas patronales, oigan este dato, regularmente, los sacerdotes, por delicadeza, no van a, a la parte, diríamos, cultural, o chivirica, de, de las patronales, de los pueblos, el padre Tony, en las pasadas patronales, sagrado corazón, de Jesús del Mamey, participó, en todas, y cada una, de las actividades, yo lo vi, por ejemplo, en la, cuando vino, la para, Mozart la para, el padre Tony, estaba ahí con nosotros, claro, sin tomar, quizás, tomase un vasito de refresco, y él tiene derecho, a tomarse un vaso de cerveza, ¿cuál es el problema? Y un trago de whisky, ¿cuál es el problema? Lo que no se puede hacer, es en demasía, porque eso no es malo, lo que es malo, es usted hacer la cosa, que yo ando y diga, que me dio un humo, que no se, no, eso si es pecado, pero usted, pero claro, el padre Tony no lo hace, no quizás porque no le guste, tomarse un vaso de cerveza, ¿a quién no le gusta, un vaso de cerveza bien frío? A mí me encanta la cerveza, y con un clamatico más, ahora, usted beberse la cerveza, y que lo tenga que llevar a su casa, eso siempre es caminoso, o usted, dejar de comer, como hace Dalí, que se da unos humos los domingos, que viene aquí malísimo, y entonces Garín no lo cancela, porque yo es grande, porque eso es señor, usted tiene que tomar, todo es con mediración, pero si usted come mucho, mucho arroz, y se astimba, eso es pecado, la bula, es un pecado, es un pecado capital, yo he tenido compañeros míos, que son sacerdotes, y me han dicho, Mario, voy para tu casa, guarden una cervecita, o un vinito bien bueno, y qué, pues no hay pecado, pero si se bebe 40 cervezas, si se bebe 60, ya saben que mañana no hay misa, o sea, ustedes lo entienden, pero el padre Tony, siempre participa en todo, hay una actividad deportiva, y por qué no tiene que estar el padre, claro que sí, el sacerdote es un ser humano, es un ser humano, igual que usted, igual que yo, y por qué hay que tenerlo como esa, pero si lo ven con una, si yo por ejemplo oso, yo estaba con Garín ese día, Garín andaba con su esposa, con sus hijas, y que Garín le diga al padre Tony, Tony, usted quiere una corona, oiga, si venga Tony pegado, se acaba el mundo, y ya lo dijo la Biblia, hay aquel que escandalizare, eso es terrible, entonces por eso señores, la ida, el próximo once, de Tony y de Mamey, va a ser un acontecimiento, yo prometo, que voy para Maimón, que nos están viendo allá, en el mismo canal 10, porque Maimón, van a tener el privilegio, de tener al padre Tony Bonilla, ustedes, miren Maimón, tiene una iglesia muy bonita, preciosa, pero ustedes van a ver el cambio, que va a tener, esa parroquia, en Maimón, parece, que Monseñor, Julio César Corniel Amaro, va a introducir algunos cambios, dentro de nuestra, diócesis Puerto Plata, y que bueno, yo siempre pienso, que los cambios, siempre, siempre son positivos, el padre Tony, se nos va, pero va a quedar, van a quedar sus obras, enclavadas, en el corazón, de cada ciudadano, de cada ciudadana, del Mamey, los Hidalgos, Tony hizo, un buen trabajo, y yo le puedo decir a Tony, que se vaya satisfecho, porque, Tony, la iglesia, se mantuvo, en crecimiento, si, porque hay algunos sacerdotes, que la tumban, ustedes sabían eso, y eso se mide, eso se mide, pero el trabajo, de Tony, tanto apostólico, como en, la realización, de sobras, es extraordinario, siempre, dentro de las instituciones, hay personas, que se destacan, el padre Batista, los viejos, saben de quien estoy hablando, era un gran constructor, ahora tenemos aquí, dos grandes constructores, el padre Nelson, que no olvidemos, que el padre Nelson, hizo, la iglesia, San Isidro Labrador, de Luperón, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pero, la iglesia de Candelón, que está bellísima, bellísima, también el padre Nelson, hay muchas remociones, y muchas, capillas, iglesias, que el padre Nelson, ha hecho su labor, Inver, necesita otra iglesia, claro, Altamira está bien, con su iglesia, está preciosísima, la iglesia de Altamira, pero Inver, bueno, está, Danilo prometió, pero ahí se van, muchos, millones, de pesos, para hacer, en Inver, una iglesia, como Meriting Inver, como la tiene Luperón, que tiene un centro, extraordinario, para, rendir honor, al señor, Altamira, tiene una iglesia, maravillosa, El Mamey, tiene una gran iglesia, también, la Isabela, y Guananico, están quedadas, la Isabela, tiene una iglesia, se le hacen algunos remiendos, tiene una, que bueno, que vamos a sacar la arena, para terminarla, pero eso se ha ido por el hoyo, y no sabemos cómo está eso, pero esa iglesia, de Villa Isabela, hay que terminarla, hay que terminarla, la iglesia, de Guananico, no sé cuándo, se le va a meter mano, pero Guananico, también, amerita, una iglesia, como, amerita, nuestra señora, de la Alta Gracia, que es, la patrona, de aquí, de Guananico, buenas tardes, si, buenas tardes, buenas, bien, máximo, que bueno, que está con nosotros, si, oye, me imagino, que está tratando, de la iglesia, de, de los grupos, de las demandas, de que haya matrimonio, entre mujeres, y matrimonio, entre hombres, realmente, hay una, campaña, aparte de realidad, de como era el abuso sexual, que el Papa lo ha admitido, y todo, y en otras iglesias, ya han pasado por esa crisis, los humanos, es una realidad, y, pero hay un plan, yo diría que a nivel mundial, que se ha reflejado en el país, de una, campaña en contra, de la iglesia, y que ahora, se manifiesta, en el proyecto, de ley de educación, donde se, plantea, de leer la biblia, en, en las escuelas, y hay gente, incluso, diputados, senadores, funcionarios, figura pública, que le hacen, coro, y, y son partidarios, y se, se complican, y se implican, en ese tipo de situaciones, a los diputados y senadores, les preocupa, el que se vea la biblia, un asunto moralizante, eh, que va a corte, la bandera nacional, si eso es constitucional, hay que cambiar la bandera, porque la bandera, dice, Dios, paz y libertad, que se pone a Dios, eh, ante todo, ante la patria, y ante la libertad, entonces, es preocupante, porque, no le preocupa, que en la ley de partido político, ellos aprobaron, que contiene, y exista el ciclo, la ley de partido, atenta todo, a la libertad, eh, y a los derechos fundamentales, que son anticonstitucionales, eh, no le preocupa, que la propiedad privada, es aquel derecho fundamental, que existe, eh, en el mundo, en el mundo, sobre todo, que no es, los, los comunismo, y el radicalismo, en Occidente, fruto de la revolución francés, que da primero, que el derecho a la vida, y aquí se burla, con todas estas invasiones, por Navarrete, por la línea, ahora se ha hablado, hasta por los terrenos del CEA, por Villalta Gracia, donde quiera, se vulnera, la violación, y eso no le preocupa, a los diputados y formadores, nunca he visto a ninguno de ellos, de diputados y senadores, hablar del mal, máximo que hay en un país, que es la droga, entonces hay una desviación grande, y te decía, de lo de, aquí hay sectores grandes, que tienen el aborto, que por ahí vienen, lo que es nuestro país, viene por el aborto, porque la iglesia, se ha, eh, matrado en ética, en condenar, eh, el aborto, y, y ahí vienen esas actitudes, y esa renuncia, hasta, hasta el doctor, y demás, de manera exagerada, que incluyeron, incluso al carcenar, López Rodríguez, un hombre ítero, y que se dijo, que era una farsa, esa mujer, que, donde estuviste, en las redes sociales, y que trascendió, en los medios, queriendo indigar, que tenía hijos, y ese tipo de cosas, de manera pues, que los católicos, los que somos católicos, y lo hemos sido, y nosotros hace pasados, debemos defendernos, y defender, eh, la, el cristianismo, porque, el eje del mal, eh, está presente, y son radicalismos, que a veces vienen, hasta de los países árabes, así es, porque en Haití, están instalando sectas, y una serie de situaciones, eh, de, negativos, al cristianismo, lo que se llama, y que, genera, lo que se llama, el choque de civilizaciones, que trae las guerras, ese radicalismo, de los países árabes, eh, viene de ahí, de manera pues, que es preocupante, la situación, es preocupante, que lo que le interese, a lo que hacen las leyes, y a la figura, que tienen influencia, sean ese tipo, de, de vaguedades, ante asuntos fundamentales, que lo que hacen, es que beneficia, como que se lea la Biblia, muchas gracias, gracias, no, gracias a ti máximo, que llamadas señores, que llamada, pero a propósito, de máximo Vargas, él es licenciado, en derecho, en ejercicio, verdad, pero él estuvo, también como yo, en el seminario, y yo estoy seguro, porque máximo habló, de que dentro de la iglesia, hay algunos sacerdotes, que lamentablemente, fracasan, verdad, porque yo no voy a poner, otro término, porque son humanos, humanos, y todo el humano, tiene derecho a caer, lo que naturalmente, hay que levantarse, y yo siempre pienso, en un compañero, nuestro, mío, de la misma, camada mía, que entramos el mismo año, en el seminario, y que, dormíamos cerquitita, yo creo que le he hecho a usted, esta anécdota, en otros programas, él está preso, no estaba, porque ahora está suelto, producto, a que esté enfermo, pero estaba preso, porque violó, unos muchachitos, él era director, de un, de un colegio, y a veces yo pienso, con la rigidez, que estaba, que nos educaron a nosotros, en el seminario, que nos inculcaban, y eso máximo, está seguro, asintiendo con la cabeza, que lo primero, para ser sacerdote, es ser hombre, yo no coincido, que un sacerdote, me viole un muchachito, yo paso más, que un sacerdote, embarace a una muchachita, es como más normal, porque yo recuerdo, que en el seminario, había muchachitos, medio manerados, porque eso era una inclinación, por amaneamiento, que no quiere decir, que sea homosexual, y lo sacaban, yo tengo, en mi psiquis, grabado, muchos seminaristas, que porque eran, medio raritos, lo sacaban, y ahora, los que eran tigueritos, que eran derechos, que eran hombres, eso lo dejaban, porque que señores, ahora es un lío, que tenemos, ahora hay metrosexuales, ahora hay esterosexuales, ahora hay bisexuales, ahora hay homosexuales, ahora hay, que se dio, que cosa de que se dio, toda la pese, y la cosa de esas, entonces uno no entiende, lo que dice Máximo es cierto, hay como una campaña, de cambiar todo en el mundo, pero ustedes se imaginan, que se le dé aval, para que se admite el matrimonio, entre parejas del mismo sexo, entonces como lo vamos a multiplicar, si se casan los hombres con los hombres, si las mujeres con las mujeres, eso va a ser un lío, pienso yo, aunque yo soy respetuoso, reitero, a por mí usted puede ser, de la simpatía sexual que usted quiera, usted quiere ser homosexual, para adelante, usted quiere ser bisexual, para adelante, usted quiere ser lesbiana, dele para allá, ahora lo que yo si me extraña es, tantos escándalos de sacerdotes, que no son muchos tampoco, lo que pasa es que se abulta la noticia, y se pone más grande, cuando uno en el seminario, le inculcaban eso, ser hombre, con muchachito, no, yo duré en la edad caliente, estuvo Máximo Vargas, de Altamira, y yo de Inver, y uno, no, a mí me gustaban las muchachitas, siempre, porque eso es normal, pero, ¿qué con muchachitos? No, pero bueno, gracias Máximo, por la llamada como siempre, estoy contentísimo, honrado, de tener en sintonía, a través, de la plataforma de Febo, a una joven militar, de nuestro querido Inver, pero además de ser militar, de ser joven, es una muchacha hermosa, Ana Yesenia Reyes Peralta, yo no sé si ella está en nuestro querido Zavallo, o está allá en la sede, en la que nuestro querido Manolo, sirvió tanto, si ella es, de la Fuerza Aérea Dominicana, que creo ahora no se llama así, ahora tiene otro nombre, pero bueno, yo sé que Ana Reyes, es de esa dirección, así que gracias por las bendiciones, Ana, nuestro cariño siempre, y otro baluarte, de nuestro querido municipio, de Guananico, pero que por razones, que ya ustedes saben, no está con nosotros, sino en los Estados Unidos, está Wilkins, en la serie mundial, entre dos equipos, extraordinarios, los Mediarroja de Boston, que tienen mucha, mucha simpatía, en la República Dominicana, y los Dodgers de Los Ángeles, que también tienen, una gran, muchos seguidores, en la República Dominicana, de deportes, vamos a hablar, con Nelke y Silverio, cuando regresemos, y ya, está con nosotros, el invitado, que decíamos, en la portada del programa, es un veterano comunicador, director, de varios medios, de comunicación, una persona, que siempre, ha amado, lo que es, el sacerdocio, de la comunicación social, así que hoy, vamos a continuar, teniendo, un buen programa, como siempre, es, ha sido, y será, nuestra meta, que ustedes reciban, esas cosas, que en otro programa, ustedes jamás, la pueden, ni la van a escuchar, cuando regresemos, está el supermercado, Payero, definitivamente, en el Payero, los luperonenses, resolvieron sus problemas, de comprar cosas buenas, para los suyos, pero también, los que visitamos, constantemente, a ese municipio, tan hermoso, conformado, por gente, tan buena, como son los luperonenses, tampoco tenemos, que llevar nada, porque en el supermercado, Payero, usted va a encontrar, todo lo que necesite, con precio, y con calidad, estamos, en la misma entrada, del municipio, de Luperón, y usted puede, comunicarse, con nosotros, al 809-571-8043, el supermercado, Payero, siempre se ha caracterizado, por tener, todo tipo, de bebida, sean nacionales, o internacionales, ahí es lo que se llama, que si usted quiere, su etiqueta azul, que es lo que regularmente, nosotros tomamos, usted lo va a encontrar, en el Payero, si usted tiene, tarjeta de solidaridad, comer es primero, pásenla siempre, en el Payero, y se recordará, de nosotros, porque él, y no es capaz, de quedarse, con un solo centavo, de lo que está consignado, en su tarjeta, de solidaridad, comer es primero, así es que, pásenla siempre, en el Payero, y no lo va a agradecer, de manera, extraordinaria, al ladito, del Payero, está Autoadorno Payero, si usted tiene, su vehículo, que no está brillando, mucho, que le faltan, algunos accesorios, piense siempre, en Autoadorno Payero, pero al ladito, de Autoadorno Payero, está Payero Comercial, somos la tienda, que damos, más facilidades, en su género, usted necesita, un aire acondicionado, un televisor plasma, una nevera, una estufa, un juego de comedor, un juego de aposento, en fin, lo que usted necesite, solamente tiene que ir, a Payero Comercial, es una empresa, del mismo tronco, pero en Luperón, también tenemos, el privilegio, de contar, con la mejor, con el mejor, centro ferretero, de toda la provincia, de Puerto Plata, y cuidado, centro ferretero, Vier, que es sinónimo, de calidad, de precios, y de servicio, lo último, es que los domingos, trabajamos, los días feriados, trabajamos, en lo que es, el centro ferretero, Vier, que no es el orgullo, exclusivo, de su feliz, propietario, Samuel Vier, sino que el orgullo, de todo Luperón, y de toda nuestra zona, en Luperón, centro ferretero, Vier, y de Luperón, pasamos, a Guaranico, con nuestro editor, que lo veo hoy, medio de tartalado, usted estaba, en alguna fiesta, no, me lo pasé tranquilo, ayer aquí, y que, porque yo, como que yo lo siento, como que está decaído, usted tiene algún problema, psíquico, algún problema emocional, problema tengo mucho, de la pelota, sobre todo, es que el I6, no quiere ganar, no, y que no me explico, y que es lo que pasa, que vamos a hacer, que es la serie mundial también, como, claro que sí, yo le dije a usted, que se dejara en Milwaukee, que es que en esa ciudad, solamente saben hacer, muchas cervezas buenas, que los Dayos de Los Ángeles, además ya hay un dominicano, sí, sí, pero en Milwaukee, también había uno, que no lo usaron, por lo que no lo usaron, por eso perdieron, pero también vamos a hablar, de la serie mundial, béisbol dominicano, también vamos a hablar, de la NBA, que con eso, que vamos a iniciar, con la NBA, porque el equipo de LeBron, no quiere ganar, pero antes que usted diga, de NBA, José Luis Mercado, le manda muchos saludos, y dice, que a todos los televidentes, de ese prestigioso programa, como lo es Pulsaciones, así que Wilton, nuestro cariño siempre, y un día arranca para acá, porque venga a ser, claro que sí, usted lo deja verdad, porque usted fue, usted fue quien lo tumbó, no, no, como que no, a probar acá, él me dijo Nelkin, ya me voy para Puerto Flavio, y yo le dije, no, pues yo voy a hablar con Sally, porque hay que tener, a los deportistas informados, así fue, entonces señor director, con la NBA, porque anoche, el equipo de Golden State, perdió un partidazo, de Denver, 100 por 98, el equipo de Atlanta, 133, el equipo de Cleveland, que anoche anotó mucho, 111, el equipo de Houston, 112, Los Ángeles Clippers, 115, el equipo de Sacramento, 131, y Oklahoma, 120, Sally, yo pensé que, el accidente que pasó, entre, el equipo de, de, de Oklahoma, de Oklahoma, no, de Houston, y los Lakers, pensé que la sanción, iban a ser más, para los jugadores, usted no vio ese, un rebusito, que se dio el moco, no, rebusito no, se dieron muchos, muchos puños, solamente a uno, pero fueron, pero fueron, pero fueron un plechecito, eso no es nada, que la gente se pavienta mucho, porque le den una tabana a uno, eso no es, se dieron duro, como se dieron duro, entonces, el equipo de Cleveland, para mí, dicen que sale favorito, eso es un loco, que saltó a eso, mi espiéndido, como favorito, por encima de, de, de Boston, en esa división, jamás en la vida, el mismo LeBron dice, que el equipo de ahí va a competir, pero, Golden State siempre sale favorito, y entonces, porque tiene cinco estelares, cinco estrellas, no de la NBA, sino de, de los Estados Unidos, de los Estados Unidos, entonces, ¿qué es lo que pasa con Lisset? No, lo que pasa es, que los dos camiones, de Lisset, no jugaron, en la temporada muerta, entonces, ustedes saben, que eso es difícil batear, entonces, la edad no perdona, los deportes, no son para viejos, así es, ayer, los Tigres de Lisset, terminaron el partido, que dejaron en la séptima entrada, cero a cero, sí, los Leones de Recogido, los dejaron en el terreno, y le ganaron dos a cero, sí, pero en el segundo partido, también, vuelve y pierde Lisset, dos a una, que no batean, que no batean, porque el picheo está bien, el picheo está bien, y no es que está muy bien, porque todavía no ha ganado un juego, el único juego, el único juego que ganó Lisset, a 19 y, oigan quién ganó, Anderson Hernández, pichando, porque fue a 19 y, a 19 y, y Alimente Alcántara cerradó, entonces, el picheo, no, pero ese fue porque se acabaron, los pitchers, les tuvieron que hacer eso, ahí es que el problema sale, por eso es que los, los juegos, en la liga de béisbol, invernal de República Dominicana, duran tanto tiempo, porque para cada bateador, hay un lanzador, usted ve que dura un juego, dura cuatro horas, cinco horas, en grande liga, eso lo reducieron, hasta la visita que hace el queche, al montículo, todo eso está reducido, entonces, en otro partido, las estrellas orientales, se dejaron apalear, de las águilas cibaeñas, que también, van mejorando, también hay problemas, en la directiva, pero eso, eso se resuelve, entonces, estrellas orientales, dos, águilas cibaeñas, trece, gigantes del cibao, dos, y toros del este, del este, cuatro, entonces, oiga como están las posiciones, aquí lo voy a decir, los gigantes, están en primer lugar, gigantes del cibao, cinco ganados, y dos perdidos, en la segunda posición, están los toros del este, cinco ganados, y tres perdidos, en la tercera posición, están las estrellas orientales, con tres ganados, y tres perdidos, en la cuarta posición, están los leones de la capital, que ya no son de la escogida, que dice capital, son de la capital ahora, con cuatro ganados, y cuatro perdidos, también las águilas, están empatadas, con los leones del escogido, con cuatro y cuatro, y en el sótano, no, no, lo va a decir, si en el sótano, están los gigantes del ISEI, con uno ganado, y seis perdidos, no, no diga eso, no, porque los liceitas, no estamos bien, no, no, se va para el ISEI ahora, no, yo le tengo un formulario, de admisión a usted, prefiero retirarme, para siempre, y no sea aguilucha, no sea aguilucha, primero muerto, sale, ay maria, y que odio que usted le entiende a las águilas, no, como que, no me sale, no me sale, sea aguilucho, y tengo la mala suerte, que siempre que tengo una, que siempre que tengo una novia aguilucha, como, si, no se puede, ay, 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 es que todo el mundo es aguilucho, y más si son mujeres buenas, mozas, no hay mujeres feas, mujeres que no sean bonitas, que no sean aguiluchos, hay una escogidita ahora, hay una escogidita, si, ah, pero es una rareza, porque aquí hay poca, aquí hay poca escogidita en este país, entonces, Ali, en la grande liga, quien sale favorito, para usted, vamos a analizar eso, yo soy de los Tigers, de Los Ángeles, eso es una simpatía suya, pero favorito, favorito, es reñida la cosa, porque el liceo intermedio, de los doyos es mejor que el liceo intermedio, de Boston, y en bateo, ellos le llevan una raya, porque los doyos también batean, Boston le lleva en bateo, y le lleva en pitcher abridor, en pitcher abridor, yo digo que en pitcher intermedio, es la cosa, si, Chris Zell, va a ser el pitcher lanzador, del primer partido, todavía los doyos de Los Ángeles, no han dicho, cuál va a ser su lanzador, se supone que es Clayton, no, Clayton va a pitcher el segundo, eso es el grito, no, Clayton va a pitcher el segundo, si David Price, viene, como lanzó, el partido que ganaron, eso fue una viga, eso fue una viga, Boston sale favorito, no, Boston tiene que salir favorito, pero los doyos, no se lo van a comer vacía, no, no, pero tampoco Boston, no, pero son los mejores, que están ahí, me gusta más el equipo de Boston, tiene mejor ofensiva, ahora, sale, eso que hizo Machado, eso que hizo Manny Machado, eso no se puede dejar pasar por alto, es dominicano, tiene sangre dominicana, tampoco ofenderá así al público, el público lo ofendía, cada vez que iba a tear, le hacían un buh, y él le respondía, es que los dominicanos, no quedamos callados con nadie, señores, quiero agradecer, mira, yo te hablaba ahorita, de que Ana Yesenia Reyes Peralta, es una oficial, de allá, en la base aérea, de Puerto Plata, está allá, yo decía que, Puri Silverio Francisco, que era oficial también, está en sintonía, así es que tengo, a la fuerza aérea dominicana, en sintonía con nosotros, gracias a Víctor Genao, por incorporarse, y a mi hermano, Alex Recarei, que está también disfrutando, de pulsaciones, Sali, ayer, empezó una liga, en fundación, aquí en Guananico, que a mí me metieron, en un equipo, de agua larga, ¿ah, pues es viejo? no, 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 eso bueno, yo no soy viejo, Sali, no, pero usted, a usted lo meten, porque es el manager, no se sabe, cuál equipo está peor, del ISEI, o el equipo de nosotros, hicimos una carrera, en dos partidos, no lo estoy diciendo, es que los viejos, no están para eso, para jugar, no, no, yo lo estoy diciendo, Juan Francisco, ya, ya está de darle banco terapia, Andes Hernández, banco terapia, no sacarlo, ya, que su hijo puede regresar, para su casa, buenas tardes, sí, puro, ¿cómo se llama? Nelkin, Nelkin, si, tú eres liceíta, liceíta, tú no eres liceíta, tú no eres liceíta, yo soy agilucha, de chiquito, ah, tú te cambiaste ahora, por que liceí, no, yo soy viejo, no, a mí me dijeron que, a mí me dijeron que tú eras, agilucha, ¿eh? oye, yo grabo los programas, dijiste que tú eras de Boston, que cuando le perdié esa perla, a los Dodgers, tú sabes, ah, bueno, me gustó ayer el juego, y le dieron dos perlas, ¿y te gustó que el liceí perdiera? Sí, ¿o tú no viste el juego? Sí, ¿cómo es el liceíta? ¿cómo es el liceíta? Sí, está feo lice, está feo, la verdad hay que decirle, está comenzando, Leonez Fernández, ¿cómo está? ¿como el liceí o como los gigantes? ¿no sale? El liceíta, lo creo, Leonez, el liceíta, y Danilo no es acogidita. no, 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 sí, claro que sí, brilla, y esto tenemos que entender, no podemos desamequirnos, yo le diría el comunicador, que está con una rata, que para que yo se quede ser suficiente, vi aquí, tienen que ser de afuera, pero yo leo, yo leo, yo leo, yo leo, yo leo, yo leo, un hombre que llega, que es nuestro bello amigo, que está al lado de él, o con lo jala, un hombre que está aquí, un líder, y yo leo para allá, salve, por todo que tú eres, y para que yo leo, yo leo, yo leo, por todas las razones, por todas las buenas que las busquen, mira, hacen puertas, de todos, de todos lados, y luego leo, leo, y tú lo sabes, y para, ya para los amigos, pero oye, va, mira, mira, ¿cómo estás esto? Porque, esto no es el 1.23, pero es un buen trono, en realidad, que está ahí, y no se vuelve, nadie, por el pueblo dominicano, que lo hagan, nosotros confiamos, porque es un líder, que tenemos todos, presidente de la República, porque el pueblo dominicano, nunca ha perdido una elección, un líder, ha sido la posición que se prepara, que se prepara la posición, que acabe a lo que vamos, que está tomando una cosa, en la otra y en la otra, aquí no hay elección, el PLB, nunca va a haber elección, porque ya saben, sin el mensaje, y primero a la nación, y a nuestro partido, a Nero y a Nero, y vamos a ir más nunca que nunca, junto, con Padre y Muchares, hasta la victoria, que viva el partido de la Comunicana, que viva la Nero Rodina, y que viva el presidente, y cualquier entonces, que pa' antes que vamos. Gracias, apuro, desde San Felipe, de Puerto Plata, por estar con nosotros, apuro, ahora es Aguilucho, sí, pero es Aguilucho, todo el tiempo. ¿Qué me llegó a la mente? Ajá. Que los Aguiluchos voten por Hipólita, y los liceístas por Lionel, se les imagina. ¿Y es verdad que Lionel es liceísta? Lionel, sí, y Danilo es escogidista. ¿Y Danilo es escogidista? Sí. Sí, porque Danilo es del sur, entonces por allá hay mucha gente liceísta. Y Lionel. Y entonces las estrellas, no tienen a nadie importante. No, no, de hecho tienen muchos funcionarios, pero no se han dado a conocer. No, no, hay uno que está aspirando a presidente, por el movimiento verde, que es oriental. que es periodista, que es periodista. Buenas tardes. Buenas tardes. Y la vieja mía Aguilucha también, es purista. Ella es Aguilucha. Vamos por el hombre, vamos por el hombre, vamos por el hombre. Vamos por el hombre. Vamos por el hombre. Poder está perdiendo, que es liceísta. Usted sí es Aguilucha, ¿verdad? No, pero el hombre nunca ha sido liceísta. Ah, porque a mí me, aquí me pusieron un mensaje, aquí me dijo que no, que él era liceísta. Lo que pasa es que él es más perdedor. Y si yo me la licencia vaya para liceí, ¿qué hay allí? Ese es liceísta igual que yo, oiga, mojale las alas, piedra, que yo lo recalco. No, doña, el problema es que Puro, como su líder, es liceísta, entonces por eso es que él tiene que heredar el liceísta, porque León es Fernández de liceísta, y Francis Vargas de liceísta. Francis es Aguilucha, puro, puro. Gracias, doña, que se mejore siempre. Gracias, mira. Sale, entonces, recordarle a todos ustedes que llegamos gracias a tu hermano Daniel, ya de mi cosa peluquería. Ah, sí, que son los que hacen posible las deportivas. Señores, yo voy a invitar a mi invitado, que no he invitado aquí porque forma parte de la familia, y a Nelki, para que se den cita el próximo viernes a un bar, es un bar, que lo vamos a inaugurar en Inver, es tu nueva y mejor opción para disfrutar, es un bar, estamos ahí con muchachas venezolanas, con muchachas dominicanas, con muchachas griegas, con hondureñas, porque hay un lío ahora con los hondureños, que hay un lío que no es de ropa. ¿Sale y a qué hora inician? Ah, no, yo, yo, usted va con nosotros el viernes, vamos a una delegación, va Carlos, va, no, José no va, porque se puso el malcriado conmigo, José no va, va a Barking, va a Carlos, va a Antonio Fernández Acevedo, tiene que pedir el permiso a Santa primero, porque tampoco yo quiero problemas, no, porque, no, porque no, no puede, porque hay mujeres que van, yo te dije que va, además, yo le voy a decir a cabezas que le paguen, sí, porque yo no puedo cargar con estos bebedores, que le paguen, para yo ir más suave, ¿verdad? Conmigo no hay problema, con dos vasos, que hay que acotarlo, hay que tener dos cajas, pero después no viene el programa, yo sé que los del sábado se van a guayar, a Juan Tati, y a Melio Domínguez, y a Antonio Fernández Acevedo, que olviden que el sábado no hay programa aquí, porque le voy a dar un humo, con José no, no José no, chacho, ese es un rock izquierdo, no va, gracias Adelky por la pincerada deportiva, y señores, nosotros estuvimos el pasado, no, primero vamos a poner unas declaraciones, para que puro goce, allá en Puerto Plata, el Torito, está en los Estados Unidos, y lo entrevistan, porque ustedes saben que es una figura, el Torito siempre, ha querido ser, senador de la provincia, Noel, de Bonao, y dijo, mire, no está entendiendo, entonces ahorita no le encuentro, y el Torito, dijo muchísimas cosas, una con verdades, otra media rosa, vamos a escuchar, tengo que ser honesto, mi país, no está por un buen rumbo, la delincuencia, la violencia, la corrupción, la impunidad, se han hecho cargo, de lo que es, el buen vivir, de los dominicanos, cuando hablas de corrupción, te refieres también al gobierno, quiero decir el gobierno de Leonel Fernández, que era tan amigo de Chávez, no todos, y el de Danilo actualmente, todos, todos, no podemos, este, encasillar ningún gobierno, han robado mucho, no, sí, todos, todos, muchos, pero todos, y el pueblo está muy desencantado, el pueblo está desencantado, pero, eh, temen al hablar, porque hasta los medios, están corrompidos, sí, eso he visto, yo he visto que casi todos los canales, nadie quiere expresarse, yo he sido de los pocos, que me he atrevido a, a enviarle mensaje público, al gobierno, al presidente, para que le hable al país, a la gente, qué va a hacer con la violencia, con la delincuencia, con los apagones, con los altos costos de la vida, ¿hay muchos apagones? Lo que hay es poca luz, es que desde la época de Leónel Fernández, Leónel Fernández era muy cercano a Chávez, tú sabes, pero muy cercano, sí, sí, y claro, República Dominicana se ha acostumbrado, al petróleo regalado de Venezuela, se han acostumbrado a eso, claro, incluso había intercambio de petróleo por habichuela, ¿sabías? no, ¿sí? ¿en serio? ¿en serio? lo puedes buscar en Google, había intercambio de petróleo por habichuela, no sé cuál es el intercambio en estos momentos, ni me interesa saberlo, lo que sí el pueblo y el mundo deben saber, que la gasolina más cara del mundo, la tenemos nosotros los dominicanos, caramba, y lamentablemente ya aumenta la gasolina semanal, ¿y eso por qué? ¿todos nos hacemos la misma pregunta, e incluso los transportistas, claro, hacen huelga casi semanal, claro, en contra de eso, y nadie le hace caso, por lo mismo que te dije, las bocinas del gobierno, los medios de comunicación del gobierno, se han encargado de que la gente no pueda hablar, no puedan mudar un pase, casi toda la televisión está controlada por ellos, casi toda, casi toda, todo, todo, radio, periódico, televisión, sí, 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 algo terrible. Bueno, ahí está la posición del Torito, que quiere ser senador de la provincia, Noel, que es la, de que no se enjuvó, nada, pero miren esto, voy a poner la contraparte ahora, como Puro dice, que el PLD no se va a dividir, que Danilo no va, vamos a ver esto, para que ustedes gocen, para que le cojan el saborcito, a lo que ustedes van a ver ahora, adelante señor director. Los hemos mirado a los ojos, los hemos escuchado desde el corazón, porque sabemos que escuchar su lucha individual, y sus necesidades, es la única manera de asegurar, que realmente, estemos gobernando con el oído del corazón, del pueblo, y nunca nos desviaremos de sus lápidos, así hemos sumado pacíficamente, las voluntades de millones de hombres y mujeres, trabajando siete días a la semana, y así seguiremos. Nuevamente, siempre con la gente. Y... no se, no huele eso, a reelección puro, 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 ahí hay una reeleccioncita, pero bueno, no nos vamos tan lejos, el senador José Ignacio Paliza, estuvo en Inver, nosotros pasamos el material, completo, completito, el viernes, pero vamos a poner un segmento, porque esto que nos trajo a Inver, todos los inverteños, todos los serie 38, se lo agradecemos, de manera muy profunda, vamos a ver lo que Paliza nos trajo al cuerpo bomberil de Inver. Estamos aquí porque hace unos días recibimos un importante donativo de la familia Baez Ranic de Santo Domingo, de unos equipos que no hacen otra cosa que en momentos de siniestro, de accidentes vehiculares, se pueden utilizar para poder cortar, extender y abrir los vehículos y poder sacar a las personas o pasajeros de esos vehículos que pueden estar atrapados por esos accidentes que se producen. En cualquier otra necesidad que este cuerpo pueda necesitar de la mano amiga de la Senaduría de Puerto Plata o de la gestión nuestra ante otros organismos para poderla hacer posible, pueden contar con nosotros que queremos de forma humilde y sencilla, pero siempre estar presente y darle la mano a las instituciones de la sociedad civil de nuestra provincia, que hacen un esfuerzo cada día por rendir una labor a favor de toda la ciudadanía de Puerto Plata y de quien no sirve. Bueno, ahí teníamos al senador de la República por nuestra provincia de Puerto Plata, el licenciado José Ignacio Paliza, algo importante, no solamente para Inver, sino para toda la zona. Obviamente que Paliza es además presidente del partido revolucionario moderno, pero los inverteños también tenemos el poder de protestar. Y hay una de nuestras zonas que tiene un problema y hoy en la mañana se revolteó de manera pacífica. Es una de las comunidades que cuando exige de lo que es sus necesidades lo hace siempre y lo logra. El ingenio Amistad protestó en la mañana de hoy y gracias a nuestro querido compañero, El Toro, el Toro, nos mandó esas imágenes. ...de los comunitarios que exigen de manera urgente que se le construyan los aviones para evitar pérdidas humanas y pérdidas materiales. La comunidad necesita una mano a mí. Somos la comunidad de Pérez, nos encontramos aquí unidos porque hemos entendido la gravedad, la necesidad, la demanda por los aviones en el río Pérez, ya que esto proporcionará seguridad y la vida, la preservación de vidas humanas. Así que hacemos un llamado a las autoridades, que es un lado, el presidente, para que estos aviones, de lo más breve posible, sean juntos. Estamos aquí reunidos como Centro Educativo Ingenio Amistad viendo la necesidad que tiene la comunidad de casi 20 de estar por azar y viendo la necesidad de cuánta familia puede desaparecer, cuántos estudiantes que están a la orilla de ese lugar. Y no sabemos mañana qué podría pasar y por eso nosotros estamos aquí pidiéndole al gobernador al llamado de nosotros. Estamos pasivamente, porque pensamos que es la mejor forma de cómo nosotros hacer el llamado. Gracias, señor presidente de la Junta de Vecinos de Estado. Estamos reunidos aquí pidiéndole a las autoridades del gobierno para que no construyan los aviones de río pero quizás por acabar con la población y no queremos pérdida de vida. Para eso está el gobierno para que no ayude. ¡Toma aviones! 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 La organización del Centro Educativo Ingenio Amistad de la comunidad y nosotros también nos hemos unido a esta lucha de los comunitarios que exigen de manera urgente que se le construyan los aviones para evitar pérdidas humanas y pérdidas materiales. La comunidad necesita una mano amiga. Somos la comunidad de Pérez. Nos encontramos aquí unidos porque hemos entendido la gravedad, la necesidad, la demanda por los aviones en el río Pérez, ya que esto proporcionará seguridad y la vida, la preservación de vidas humanas. Bueno, señores, ahí teníamos la voz de protesta de las entidades de las Fuerzas Vivas de Pérez, una comunidad que necesariamente amerita que se les resuelva ese problema. Nos vamos a un cambio para cuando regresemos a hablar con nuestro distinguido invitado de la fecha. Con él vamos a hablar cosas que a ustedes les van a interesar de manera muy positiva. Carlos es nuestro invitado de la fecha, el maestro Antonio Fernández Acevedo. Hemos venido diciendo a lo largo del programa que Antonito, como le decimos sus amigos, es director de varios medios de comunicación, tales como Revista Semanal, que se difunde a través de Extravisión Canal 10. Tiene también su ranchero, que ya, señores, se está poniendo los pantalones largos por el tiempo en servicio. Tiene los 102, que es una emisora online. ¿Así es lo que se dice? Mamey 102. Mamey 102, es online la emisora. Sí. Online. Es decir que Antonio Fernández Acevedo, de hecho, siempre no ha seguido los pasos, porque estuvo también en MAO, haciendo un programa que caló mucho. Y de ahí, pues, entonces vino aquí a Extravisión, y como siempre ha sido un inquieto de la comunicación. Esta vez quisimos invitarle, porque hay muchos temas que vamos a hablar de una persona que ha sido siempre un comunicador transparente, un comunicador que no tiene conflicto con ningún medio, pese a que siempre dice la verdad. Profe, un placer tenerlo aquí en su casa. Sí. Pulsaciones. Buenas tardes, amigo Salem, y para todos tus televidentes, ya que parte de tus televidentes son los míos también. Así es. O sea, que siempre los vivimos compartiendo. Así es. Cuando mencionaba la parte del ranchero digital, digo, de ranchero, nosotros salimos a la luz en el 2001. ¿Uno? Ya vamos para casi 210 publicaciones. Publicaciones. Ininterrumpidas. Ininterrumpidas. Nunca se ha parado. Nunca se ha parado. Ha salido la primera semana de cada mes. También debo aclarar que el ranchero digital que salió en diciembre, el 28 de diciembre del 2013. 13. 13. Es digital. Digital. Digital es que usted lo puede seguir a través de las redes. Sí. Entonces va a cumplir cinco años. Cinco años. En esos cinco años hemos tenido como meta de que cada año hay cien mil visitas. ¿Cien mil? Cien mil. Cien mil. Me estaba dando cuenta esta mañana y ya vamos en 497 mil visitas. O sea que faltan tres meses para cumplir. El año. El año. Ya los cinco años. Sí. Y nos falta aproximadamente esa cantidad. A pesar de que en un mes, hace como tres meses recibimos solamente 20 mil visitas en un mes. ¿En un mes? ¿20 mil? O sea que depende de la información. Ya. Y lamentablemente, peor es la información, más trágica, más gente visitan. La gente. Que pudiera ser lo contrario. Ese morbo del ser humano es increíble, profe. Si, pudiera ser lo contrario. Le ha costado mucho esfuerzo a nivel personal, a nivel particular, mantener los tres medios, diría yo. Debo decirte que el ranchero digital nació gracias a Parmenio Paulino. Parmenio Paulino. Y de la capital que siempre me pedía que podíamos salir también en los medios digitales. Y pasaron algunos seis meses y después lo complací. Y lo que me ha quitado, vamos a poner mucho tiempo, pero de gran satisfacción. Sí. Porque la gente, siendo gente que reside en los Estados Unidos, pues se mete diariamente a ver qué ha pasado en su zona. Así es. Y saben que lo que nosotros decimos por ahí no es lo que se publica en el Facebook. Exacto. El Facebook publica noticias y cuando usted viene a ver, estábando mentira. No es mentira, exacto. Ahí usted tiene la garantía de la objetividad de la noticia. Eso es buena aclaración esa, señores. Lo que usted lee en Facebook, eso no tiene garantía, ¿eh? Ahora, lo que usted lee en un periódico, ahí déle fe pública. Porque los periódicos, y más, y no porque está el profe aquí en nuestro programa, pero ahí se cuida mucho de que no se cuere una información que esté dudosa. Ahora, hay que agradecer al Facebook que ahí es que uno se entera de todo. Ah, no, claro. Por la mañana yo sé si alguien está interno, se ha muerto o ha pasado cualquier información, porque la gente ya se ha vuelto periodista todo el mundo. Todo el mundo es periodista. Ahora, para yo subirla al periódico, yo primero la confirmo. Exacto. Porque no voy a caer en el error de que la gente, entonces, desconfíe de mí. Exacto. Es como la noticia que se oye en este programa. La gente, aunque no quiera saber de Mario Domingo García, pero sabe que él aquí no le viene a mentir. No, no, eso sí, no. Yo me cuido con eso siempre. Yo tengo el privilegio de decir que a mí nunca se me ha desmentido una información que nosotros demos. Si yo digo una cosa, apuesten que es así, porque yo no invento. Porque hay muchas cosas de que hablar. Si yo no tengo la información terminada de un hecho ocurrido, mejor no lo digo. Y tengo también que agradecer en parte a la Policía Nacional desde Puerto Plata, la Sargento García, señora Sajoven, me envía todo lo que ocurre diariamente en Puerto Plata, en la provincia entera. Pero tengo que decir también que el Capitán Hernández, todas las mañanas, todas las noches, si hay cualquier dificultad en Villa Isabela, él nos la hace saber. O sea que uno tiene información directa. Si me voy para los Hidalgos, Robertico y Glenny, todo lo que pase de importancia, no lo hace saber. Pero no puedo ser mediocre y decir que sin ver pasar algo en Altamira, en Luperón, los muchachos no los dicen. No, no, eso es bueno tener buenas relaciones. Porque ellos tienen que darse cuenta, la misma policía, que uno está para colaborar con ellos también. Así es. No es el periodismo de antes, sino que se veía como si fuera un enemigo. Exacto. Bueno, ya eso mismo pasa entre las iglesias también. No es difícil usted ver un pastor evangélico oyendo una misa en una iglesia católica. Yo lo he visto. Y entonces dice, no, pero es que fulano, es que fallecido que le están haciendo esa misa, le están celebrando esa palabra. Aunque yo no crea en ese método, pero tengo que estar presente, acompañando a los familiares. Así es. Así es. Profe, precisamente hablando de Facebook, esta mañana hay uno se entera de todo lo que ha pasado. Usted tiene que tener el cuidado, gracias a Facebook, de lo que ocurre. Y veo Tony Bonilla, 15 años y se nos va de mamey. Esa noticia hace más de seis meses que se estaba rumoreando. Se estaba rumoreando. Pero aquella vez cuando la soltaron era mentira. Es igual que una vez que lo ascendieron a párroco de la capilla del palacio. Parece que ahí hubo intereses. O quizá el amiguismo que eso tiene, las relaciones que eso tiene con el obispo, pues no lo dejó salir nunca. No, porque el obispo es el que dice, da el permiso. En el caso específico que usted hace referencia, señores, nosotros todos nos sentimos orgullosos de que al padre Tony Bonilla lo mandasen como el párroco allá en el palacio. Pero el obispo dijo que no. Y ahí mismo, ¡pum! Se cayó eso. Se cayó eso. Así es. Ahora no, ahora hace unos tres o cuatro días que no dan la información. Me la dieron, me trae oficial. Pero él mismo en la celebración de la misa en el día de ayer, pues lo anunció que habían tomado la decisión los obispados de trasladarlo a Maimón y que pidió que le acompañaran. Entonces él dice que se va, pero que siempre va a estar presente. Hubo una de las feligreses que le dijo, ¡ay, qué pena! Ya no me va a hacer la misa de cuerpo presente. Dice él, no, pero yo no quiero venir aquí a celebrar la misa difunta. Yo lo quiero ver todos vivos. A todos vivos, exacto. O sea que él siempre ha mantenido como ese cariño, aunque él mismo dijo que no era como el dulce de leche, que le gustaba a todo el mundo. Claro. Hay gente quizás que le odia, que quería que él se fuera. Quizás que le odien no, porque Tony no es de los sacerdotes ni de los seres humanos que son conflictivos. Pero claro que no es como una moneda de dos mil pesos que todo el mundo le tiene cariño. Eso no es porque alguien tiene que tener algo contra uno, aunque sea de gratis. Así es que por el padre de Tony no se le odia. Yo me atrevo a garantizar que odio no, por lo menos el término odio no. Para que tenga diferencia. Él tiene tantas relaciones en la iglesia que consiguió que lo nombrara, no el que consiguió, sino le escogieron a él que lo nombraran como vice o segundo en mando de una congregación que ellos tienen. Pues el padre Tony casi no para aquí, nada más vive viajando. Eso es verdad. Incluso esta semana. Y fuera del país también. Esta fin de semana dijo que iba a los Estados Unidos. Él va ahora pronto. A dar un cumplimiento para otro. Así es. Pero no cada rato que esté en Argentina, que esté en Colombia, que está... Es viajando. Yo creo que él no saca el pie de la vida ya. Eso es verdad. Pero ya el 11 de noviembre invitó a todos los feligreses a que lo acompañaran a las 4 de la tarde en Maimón. Sí. Sí. Y al otro día, lunes 12, a las 6 de la tarde, entonces el obispo va a tomarle posesión a Pedro González. No sé quién es el padre. Que viene para Mamey. Que viene para Mamey. Y yo le digo, bueno, ya como se acaban las relaciones, dice, no, no te preocupes, lo que hay es que hacer las relaciones con el que viene. Así es. Porque yo siempre me he tratado muy cerca con el padre Tony. Sí, sí. Es tanto así que yo voy todos los días, o sea, todos los domingos a la misa, la grabo, no la paso directo y en vivo por Mamey 102, porque el internet, la plataforma, pues, no llega a donde se celebra la misa. Sí. Pero la grabo y la paso a las 11 de la mañana y también a las 6 de la tarde, los domingos. Usted la prueba por Mamey 102. Por Mamey 102. Hay mucha gente que vive fuera del país que la escucha y la esperan ya a esa hora. Qué bueno. Hay gente que está aquí que cuando va allá dice, no, yo no me pierdo mi misa, yo busco la emisora. Sí, sí. O sea, online ustedes, aunque quieren sintonizarla, yo lo puedo oír en mi teléfono. Sí, hay una aplicación. Hay una aplicación. Que usted la monta en el teléfono, o sea, como se le dice que cuando uno la aplica, la aplicación uno la baja y entonces ahí nada más tiene que dar a la aplicación y sale directo. Sale directo. De la otra forma, hay que entrar a la página de Rancheros Digital, hay una sesión, un cuadrito que tiene una flechita, que uno la pucha, como usted dice lo viejo. Sí, sí. Y de una vez pues le va a salir. No me haga decir, profe, que yo punché muchísimo hoy y no pude encontrar la información completa del padre Tony. No, pero cuando termine el programa... Sí, no, usted me va a enseñar. Porque la verdad es que eso es interesante, que uno sepa manejar estos instrumentos porque uno tiene una noticia rapidísima ahí en el pie. También Mamey 102 tiene su propia página. Tiene su propia página. También usted escribe en Google, Mamey 102, y también le sale. Y por eso, ¿eso es legal o eso es ilegal? Usted puede caer preso por tener una emisora. Tanto el Ranchero Digital como Mamey 102 están certificados ya, está reconocido en el comercio. Correcto. Porque la historia de Mamey 102 era que el mentor, Palmario Paulino, ve en las redes sociales que hay un Mamey 102, pero cuando lo abren nada más está la página vacía y no sale nada, ni música ni nada. Entonces, como de nuestro país, fue a Industria y Comercio y la legalizó, y ahí otra gente no le puede poner Mamey 102. Pues Palmario es su socio, maestro. ¿Eh? Palmario es su socio, al igual que Juan Bautista, Durán Álvarez. Eh... Juan Bautista... Espera que tengo dos, tres días que no lo veo. No sé qué está pasando. No, pues será que... Voy al negocio... ¿Usted qué? ¿Usted será que lo ha votado? Tiene otras ocupaciones. Está muy ocupado ahora, viajando mucho. Él y el padre Tony están viajando mucho. Sí. Porque ustedes saben que ellos tienen ahora una nueva empresa, ellos son dealer de vehículos. El asunto de Palmario Paulino llega tan lejos, o sea, la mitad entre nosotros dos, que él ha estado como mencionando, a ver si consigue el permiso, para una emisora. De verdad. De verdad. Pero... De verdad no, porque la... Ese es de verdad. De verdad, pero que sea... Que vayan los radios. Para que compita con Congarín, con la... Con zona FM. Que sea la sonda jersiana. Exacto. O sea, que sea en FM, los radios... Sí, sí. Y están haciendo diligencia. Pero es muy difícil, porque ahora están prohibidas las frecuencias. Sí, están congeladas. Sí. Pero ahí hay un cierto tipo de... Pero vamos a comprar... Unitaria. Vamos a... No, las unitarias no son como... Pero vamos a comprarle la zona FM. Eh... Bueno... Lo más que deben pedir son unos 10 millones de pesos. Eso es mucho dinero para invertirlo. Aunque tenga sus buenas intenciones. Sí, sí. Usted sabe que es negocio. Es negocio. Usted no va a invertir donde ya la mayoría de emisoras, casi nadie la esté escuchando. Eso es verdad. Usted va a una casa y no aparece un radio. Profe, usted ha tenido momentos difíciles en su largo que hacer en la comunicación social. Bueno... Algunas veces uno ha tenido su tropiezo. Una vez... No voy a mencionar el nombre. No, no. Pero un amigo suyo se paró y me amenazó hasta con pelear. ¿Cómo? Porque yo una vez dije que él había recibido algo a cambio de que era verdad. Pero... A él no le gustó. A él no le molestó de que eso se manifestara más adelante. Y quería pelear. Quería pelear. Pero después, ¿no? Uno de los mejores amigos. Exacto. Sí. O sea que eso es... Viene ese sufrimiento con la cerveza en un rato. En un rato. Después piensa y decía yo, bueno, yo estoy equivocado porque sí estaba diciendo la verdad. ¿Qué le parece? Hay muchas verdades que a los políticos, sobre todo, ¿no le gusta que usted lo diga? Bueno, uno tiene mucha gente que no quiere saber de uno. Aunque a usted alguna vez se le demuestre mucho cariño. A mí hay gente, vamos a suponer, que me ha dicho yo no veo el programa de salud. Hay gente que me ha dicho yo no veo a Simón. Ah, sí. Pero ¿qué pasa? Alguna vez es que a usted lo enfrascan en una... Lo encasillan. Lo encasillan en un partido político, que quizás usted no lo es. Quizás usted puede votar por un amigo suyo en un partido político. Y eso nadie se lo puede quitar. Es así. Yo vamos a suponer ahora mismo, me preguntan a qué partido tú perteneces. No le digo a ninguno. ¿Por qué? Yo toda mi vida fui reformista, pero el reformista desde que el PLD se lo metió bajo la sala, ya no hay partido reformista. Es como el que diga del Partido Revolucionario Dominicano, eso no existe tampoco porque Miguel Vargas... ¿Dónde está? Usted lo vaya anunciando. Va de un candidato propio. ¿Pero cuál propio? Si él está gozando también en el partido del poder. Es igual que hay gente que dice... Ah, que ahorita le llamó uno, mencionando al PLD. Si el PLD no busca una unión entre Danilo Medina y Leónel Fernández, no van para ninguna parte. ¿Se van a dividir? Y si se divide, aquí el PRM es el gobierno en el 2020. Y no es porque yo quiera, sino que a mí alguien muy cercano a Danilo me dijo que si Leónel era el candidato, se sentaba. Entonces, ¿qué dicen los de Leónel? Porque Danilo no le está dando dulce ni consejo a los leonelistas. No hay uno que esté en un puesto que diga, yo soy de Leónel. Lo ha sacado todo. Y entonces... ¿Usted, de manera con esa experiencia de periodista, cree que se van a dividir? Hasta ahora están divididos. No, están divididos. ¿Pero cree que Danilo quiere la reelección? Danilo, le encanta su reelección. ¡Ja, ja, ja! 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 Y hay una cosa. Quizás en su interior, Danilo Medina, quizás no desearía releírse. Pero es los funcionarios que tienen. Y ahí es que está seguro su comida. ¿Usted cree que el asunto está en los funcionarios, que no es el deseo per se de él como ser humano? Es que los presidentes no hacen lo que ellos quieran después de llegar. Hay ciertos compromisos que... Porque usted ve uno aspirando. No, es un equipo. Ese equipo, alguna vez el presidente puede decir, yo voy a llegar a tal hora, a tal sitio. Puede manejar ciertas cosas y dominarlas. Pero hay un equipo de seguridad que dice, pues, ¿dónde que va a pasar? ¿Hasta qué tiempo va a durar? Exacto. Recuérdese que cuando Leonel llegó al poder, quería andar bailando en bares. Y todo eso. Se lo quitaron. Y se lo prohibieron. Sí, claro. Dicen, no, no, espere, si usted deja esto, o yo no sigo. Así. Porque no podía responder. En una fiesta, ¿quién va a responder por el presidente? Sí. Señores, recuerden, profe, el país lo siente feo, lo siente mal. ¿Cómo me lo vislumbra? Mira, una vez cuando uno opina, es como usted dice, lo encajilla. El problema de los combustibles. Ya a Danilo Medina le ha aparecido en el país la protesta que yo no iba a mencionar que le habían hecho protesta a Danilo Medina. Ahora, mañana, creo, que hay como una diez provincias donde se van a manifestar en contra de los combustibles, o de las medidas que están tomando. Pero veo yo en un periódico, aquí que es residencia de que está en quiebra. Entonces, no puede ser posible si aquí es que se vende la gasolina, o sea, que tiene los dividendos más altos, no más caros, sino donde se gana más dinero que está en quiebra. Entonces, ¿qué hacen con ese dinero? El país, más de 39 mil millones. ¿Sabes lo que son 39 mil millones? Son muchos cuartos. Que se paguen en botella. ¿Y entonces? Pero, ¿esa botellita no caería mal si fueran a los vecinos suyos o a los mismos? Pero, a propósito de cosas que pasan medio raros, ¿de dónde vienen esos votos que sacó Xiomara Guante, para ganarle a Eduardo Hidalgo, su amigo personal? En la ADP hubo una elección. ¿Una elección? Elección. Sí. No elección. Elección, correcto. Para lo que puede venir. En las próximas elecciones. En las próximas elecciones. La, la victoria de esta muchacha. Sí. Con apellido Guante, Xiomara Guante. El primero que la impulsó fue el Ministro de Educación, si uno dice. ¿Para qué? Porque no se llevaba bien con Hidalgo. Eso no puede pasar con los dos sectores, Danilo y Leonel, en una próxima. ¡Ay, mamacita! ¡Qué manera de terminar nuestra entrega de hoy! Gracias al Maestro Antonio Fernández Acevedo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Tenía mucho el profe que no venía. Vamos a invitarlo con más frecuencia, porque siempre es interesante hablar con un veterano de la comunicación como lo es él. A ustedes esta noche nos juntamos a las 7 y mañana, como siempre, a la 1 de la tarde. Los desean muy pero muy felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!